Buenas tardes, buenas tardes al país, saludar a todos los amigos oyentes de ZZ101, a nuestros hermanos dominicanos que nos escuchan a través y nos ven inclusive a través de las redes sociales en el Z101 digital para Facebook, para el Twitter, Instagram y en ZTV para la plataforma del YouTube. Siempre, siempre hago un espacio para saludar esa diáspora laboriosa que sustenta ya las remesas, se ha convertido incluso en por encima del 37% del ingreso de nuestras familias capa media baja y de las familias vulnerables de la capa pobre, las remesas son el primer ingreso. A ese nivel sustentan los dominicanos de allá a los dominicanos de aquí. Un afecto, un abrazo afectuoso a nuestros hermanos dominicanos, muy especialmente a los que están en Italia, a los que están en Madrid, en la ciudad de Nueva York que está viviendo un proceso de cuarentena también, bien complejo. Nueva York está bajo unas medidas muy, muy especiales e importantes. Voy a ver algunas. En Nueva York se ha cerrado el público, los sitios de alto público a partir de las 8 de la noche deben cerrar. Los restaurantes solo pueden generar el servicio de los deliveries. A partir de las 8 de la noche también se ha dicho que no salgan si no es necesario. La mayoría de los supermercados pide que no haya más de 20 personas comprando de maneras simultáneas. Igualmente se ha pedido que haya el menos uso de los negocios y de las salidas que no sean pues estrictamente necesarias. Inclusive se habla de que no hay una cantidad inferior a los 480 carros en la ciudad circulando. Una situación muy, muy tensa, la que viven toda, toda la ciudadanía de la ciudad de Nueva York y como siempre pues uno enfocarse en nuestros compatriotas que están allá. Hay ciudades que han tenido un excelente manejo del protocolo. Naciones, incluso el tema ruso, Rusia que tiene una cercanía territorial pues mucho más impactante que donde se ha generado esta crisis en principio y no tiene fallecidos por coronavirus ni tiene brotes. Así es que es muy importante, es muy importante dar seguimiento a lo que son las medidas que se han ido dando como protocolo porque las naciones que ha tenido un manejo adecuado del protocolo no ha tenido brotes. Así es que esto hay que tenerlo presente. Igual, igual felicitar, felicitar a la sociedad dominicana. Lo que ha acontecido en el día de ayer es un proceso que cierra el quiebre institucional que se había dado porque no haber electo el día 16 de febrero generaba un vacío en cuanto a la elección. No era un vacío de poder porque tenemos prevista una transición larga que incluso habíamos demorado. La elección todavía es el 24 de marzo cuando de abril, perdón, correcto Esteban Delgado, que tendrán a bien asumir las autoridades electas. El triunfo de Carolina Mejía es sin lugar a dudas una de las principales y conquistas de este proceso. No es una sorpresa porque había sido una constante en todas las muestras serias. En todas las encuestas serias, reitero, porque hay encuestas que daban otra cosa, pero no son serias porque no puede ser que usted se equivoque en todo. Ya eso no es error. El triunfo de Carolina Mejía implica por vez primera la mujer dominicana teniendo en la representación específica, es decir, Carolina, una dama decente, de un carácter sumamente vigoroso, una mujer muy inteligente, con ribetes de brillante, una mujer joven de una familia muy bonita. Felicidades de hecho para el esposo de Carolina Mejía, para Juan Garrigó, un excelente compañero. Para sus hijos, Juan de Jesús Garrigó Mejía, muchacho extraordinario, brillante, con un carisma sin igual y una capacidad de trabajo e integración también altísima. Igual para Diego y para la pequeña, que no menciono su nombre porque no le gusta la vida pública. Así es que felicidades para todos ellos. Sin dudas, felicitar a David Collado tomó de las manos una candidatura de una forma que la gente tenía el escepticismo, el miedo. Por un momento el PLD y el gobierno pensó que podía ganar al quitarse del medio el hombre que tenía el 77% de la intención del voto. Sin embargo, la integración en cuerpo, mente, alma y corazón de David Collado y de su equipo en los que estamos todos nosotros. El propio Stalin Alcántara, electo vicealcalde de la capital, un joven de apenas 36 años, es el vicealcalde electo de la ciudad de Santo Domingo, una persona con una altísima preparación y con un origen humilde, con un progreso pues muy paulatino, que viene de ser un dirigente del comité de base, de zona, del comité del distrito, de las circuncriciones y pasa hoy a convertirse en el vicealcalde, en el compañero de gestión de Carolina Mejía, economista de profesión, actual secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Felicidades también para don Hipólito Mejía. Hipólito tuvo un manejo correctísimo, prudente, respetando el espacio de liderazgo de esta generación, apoyando, pero dando espacio a su hija y permitiendo que todo se pudiera generar con la mayor nivel de independencia. Felicidades a todos los candidatos y candidatas, a regidores, a regidoras en la circuncrición número 2 hasta ahora. Felicidades a Nicolás Valdés Niño, que es el regidor más votado, a Manuel Núñez, que es el segundo más votado, a Degual Cruzeff, que es el tercer más votado, a igualmente Ramón Monine, que es el cuarto más votado, a Roberta Pérez, que es la quinta más votada, por ahora Fernando Acosta, que es el sexto más votado y Félix Perdomo, que es el séptimo más votado y la proyección del PRM en la circuncrición número 2 es de siete regidores. En la circuncrición número 1, el más votado, Elías Reynoso, un muchacho extraordinario, un dirigente político que viene desde muy abajo, un verdadero emprendedor de los sectores populares, un muchacho honesto, digno, decente, humilde por demás y qué bueno que gente humilde, sin capacidades económicas, sin abolengo, de la mano del liderazgo de David Collado, estén siendo promovidos y hoy Elías Reynoso es el regidor más votado también de la circuncrición número 1. Víctor Ogando hasta ahora es el más votado de la circuncrición número 3. En el interior del país, lo que ha pasado con el PRM es algo extraordinario. Las campañas del PLD, que es su derecho, es su lógica, han buscado presentar unas falsas proyecciones en las que dicen que no está el triunfo porque está 43 o 44, 40. Pero no es así. Fíjense bien en datos muy simples. El PLD tenía 145 alcaldes. De esos 145 alcaldes, el PLD ahora tiene 68 alcaldes menos. De 145 hasta ahora tiene 80. Fíjense ustedes que no es tan así como que simplemente es 40 y 43 o 40 y 44. De 145 perdieron 68. 68 que ya no son alcaldes. Que perdieron que el 24 de abril asumirán PRMistas y algunos pocos de la fuerza del pueblo y del Partido Reformista esas alcaldías. Igualmente, el PRM ha aumentado. Ha aumentado de manera extraordinaria un nivel que de los municipios impactantes en cuanto a la demografía, a la densidad poblacional de los principales municipios. De los principales, entienda bien, el 70 por ciento lo ganó el PRM. De los principales, a eso era que se refería el próximo presidente de la República, Luis Abinader, cuando decía que ganamos el 70 por ciento de esos principales municipios. Lo que se proyecta es que a mayo, este proceso, viendo y tabulando los votos del PRM y aliados en esos municipios, proyecta para mayo un triunfo en 20 provincias, si fuera hoy las elecciones, en 20 senadurías el PRM y aliados y solo 12 el PLD y el gobierno. Así es que lo que se proyecta es una gran victoria, una gran victoria de la ciudadanía, una gran victoria de la juventud dominicana, de la clase media y del PRM, una gran victoria de Manuel Jiménez en Santo Domingo Oeste, una victoria de dignidad, una victoria de decoro, de decencia, de prudencia, de manejo correcto, ético, que ha vencido el cúmulo del dinero y de las posiciones económicas y de los negocios. Lo que ha hecho Manuel Núñez, Manuel Jiménez en Santo Domingo Oeste es algo histórico. Manuel Jiménez, diputado, Manuel Jiménez, candidato, alcalde, ahora Manuel Jiménez, el alcalde electo de Santo Domingo Oeste. Andújar en Santo Domingo Oeste ha sacado de golpe y por razo ya ese modelo agotado, deficiente que había allá. Ulises en Rodríguez, Ulises Rodríguez en Santiago, Ulises en Santiago ha dado una gran demostración de participación. Ulises Rodríguez ha tenido una votación altísimamente valorada en Santiago. Ha quedado a ver, ha ganado, y lo digo con responsabilidad, que bueno, una persona que ha hecho una gran gestión, pero ha ganado por una diferencia muy apreciable, nada considerada. Así es que Ulises hizo un gran trabajo. En todo el país se respiran aires de cambio. Ayer lo que hubo fue la mecha encendida de lo que en mayo será sin duda proyecta un triunfo de Luis Sabina Ver en primera vuelta por más del 57 por ciento. Francis.